Soy Eloisa Rodríguez, estudiante de literatura. Estoy haciendo mi tesis sobre cronistas de Valparaíso. Les presento al Rubén Darío. Por fin apareciste, bonita. Los escritores que pasaron por esta ciudad vinieron a gozar de la vida nocturna. Sería una gran influencia para la literatura hispanoamericana. ¿Por qué la isoberana vienen al mundo estos seres pálidos, enclenques? Estamos en la cueva del Chivate. Yo prefiero llamarla la cueva del espíritu humano. ¡Gracias por ver el video!